Estamos aquí en el municipio de Nicolás Romero, un municipio muy importante del Estado de México que además ha tenido un crecimiento importante y que hoy nos da mucho gusto que estemos haciendo entrega de la rehabilitación de esta unidad deportiva, la más importante que tiene el municipio de Nicolás Romero y pues es también muy relevante porque cuenta con un campo de fútbol americano es el primer campo de fútbol americano aquí en el municipio para que lo vengan a disfrutar las familias y el segundo que entregamos prácticamente, entonces pues es algo que hay que destacar mucho hay equipos de fútbol americano aquí, el presidente municipal también pues muy afín al fútbol americano y aquí en conjunto pudimos hacer pues este esfuerzo para rehabilitarlo y mantenerlo en buenas condiciones este es un espacio en donde se viene a practicar deporte, además de canchas de usos múltiples, de frontón, de básquetbol hay un skate park en la zona de acá que ahorita lo vamos a ver en un momento más pues que es muy atractivo para los jóvenes y se convierte en un espacio de convivencia familiar de diversión y también de promover el deporte y actividades pues saludables hay que decirlo también con franqueza estos espacios nos ayudan también a alejar a los jóvenes de actividades de vicios y por eso queremos seguir impulsando este programa vive tu comunidad como le hemos llamado para recuperar y crear nuevos espacios públicos deportivos, áreas culturales que nos ayuden a la convivencia familiar algo importante también a mencionar es que pues se puede utilizar hasta altas horas de la noche porque pues el parque está iluminado lo cual lo hace seguro también para las familias y amplía el horario de uso. Nos da muchísimo gusto, hay muchos jóvenes alrededor me estaban platicando pues aquí a tan solo tres kilómetros a la redonda hay más de 20 mil alumnos en esta región, en este querido municipio y bueno pues van a poder disfrutar de este gran espacio que hoy en día estamos entregando y me da mucho gusto que nos acompañe aquí Armando, presidente municipal de Nicolás Romero porque es un trabajo conjunto hacer el parque y conservarlo además en buenas condiciones para que las familias lo puedan disfrutar. Me da muchísimo gusto y ¿cómo lo ves, presidente? ¿Cómo quedó el parque? No, estamos muy agradecidos, muchas gracias, donador, de haber participado en este programa hoy Nicolás Romero cuenta con un espacio público muy digno, un espacio más en donde nuestros jóvenes Nicolás Romero van a poder contar de espacios que les permiten ejercitar distintos deportes en alto rendimiento. Este es un espacio propiamente de la cancha de fútbol americano que yo no tengo referencia regional, que exista uno como este, público además vamos a instaurar la primera escuela municipal de fútbol americano y yo estoy muy agradecido en nombre de los Nicolás Romero, muchas gracias y no solamente es el campo, es la zona de skateboard, son las canchas de básquetbol se rehabilitaron también con pintura especial para que tenga un funcionamiento adecuado en la alberca propiamente y como bien lo dice nuestro gobernador este espacio está muy incerto en una zona altamente poblada que estoy seguro que la ciudadanía se apropiará del espacio. Qué bueno que además va a ser un espacio que lo disfruten las familias y algo que también entiendo que ya me corregirá el presidente pues también sirve como decía él para el deportista de alto rendimiento aquí venía a entrenar un deportista mexiquense muy famoso que es el Tuto Cárdenas y que fue campeón de boxe en el año 2003 y bueno pues venía a usar estos espacios, a entrenar acá y queremos que haya mucho más jóvenes como él que orgullosamente me represente.